Y para seguir entendiendo un poquito más qué es lo que pasa en los Estados Unidos, nosotros dialogamos con una historiadora que esto nos decía al respecto. En los últimos meses particularmente el presidente norteamericano estuvo fomentando estos episodios de violencia, incluso podríamos decir en la noche de las elecciones cuando muchos creíamos que era esto lo que iba a pasar. Finalmente esa noche la gente se fue a su casa, pero bueno, desde el 3 de noviembre hasta el 6 de enero, que era la última instancia en la que Trump podía revertir el resultado de las elecciones por la vía legal, la verdad es que él estuvo fomentando incluso desde su cuenta de Twitter la toma del Capitolio de parte de sus seguidores, de estos seguidores tan violentos que tiene, así que bueno, creo que es la culminación de un proceso que ya se venía gestando. Estamos hablando de grupos categorizados como neonazis, supremacistas blancos, de extrema derecha, muchos de esos grupos también son grupos que se catalogan como libertarios, milicias urbanas y rurales, o sea que son grupos que se sabía que iban a portar armas porque muchos de ellos son defensores de la segunda enmienda, así que bueno, el hecho de que los haya tomado por sorpresa, creo que es una cosa que nos sorprende a nosotros. Definitivamente estos grupos, un elemento muy importante es que son grupos supremacistas blancos, es decir, que hay una cuestión racial de fondo y que tiene que ver con una identidad nacional, quienes tienen derecho al poder político, a los privilegios económicos, y creo que esto va por ahí, un grupo de personas que sienten que particularmente los últimos años, los dos gobiernos de Barack Obama son la demostración de que hay sectores que están accediendo a esos espacios de poder totalmente restringidos hasta 1965, no hay que olvidarse que Estados Unidos tuvo un sistema de segregación racial similar al de la apartheid hasta 1965, en donde minorías raciales y étnicas tenían prohibido el acceso al poder político y al ejercicio del poder político, así que bueno, me parece que en lo que sería una o dos generaciones es un problema que se evidencia en la presidencia de Donald Trump. ¡Gracias!